El 19º Foro de Investigación Fiscal, realizado los días 4 y 5 de noviembre, fue un espacio de diálogo para tratar aspectos importantes sobre la materia, además de estudiar la postura de las autoridades en cuanto a la fiscalización. Durante el segundo día, se habló sobre la retención del 6% del impuesto al valor agregado y de plataformas digitales. Asimismo, se analizaron las preguntas frecuentes de los contribuyentes al Servicio de Administración Tributaria en relación al tema. El concepto de subcontratación, pero buscando que fuera incluyente y que no nada más le cambiaran el nombre a esa persona que estaba recibiendo el outsourcing. Y a él le cambiaran de nombre y entonces, por lo tanto, ¿qué crees? Ya no es retención. Lo hacen de una forma un poquito abierta. Déjenme ponerlo así. Ahí está la disposición. Ahí está lo que dice. Está bien. Pero vamos a empezar con la parte fina. Ahora sí, pongámonos abusados. Destaca. ¿Qué es lo que destaca, señores? Dice, ojo, reciban servicios. Está bien. A través de los cuales se ponga a disposición del contratante o de una parte relacionada. Con eso quiero ser inclusivo yo como legislador y ponerlo que abarque todo lo que a mí se me ocurra. Está bien. Que ponga a disposición personal. Que desempeñen sus funciones. Y aquí me dicen, en las instalaciones o fuera. Ah. Estén o no bajo la dirección. Ah. Y no importa cómo le llames. Ah, caray. Pues muy, muy claro no empezó a ser. Y entonces queramos que íbamos a ser muy prácticos. Tú empiérate a poner tu cachucha número uno. Si tú eres el que quizá tienes que retener o tú eres a quien quizá hay retenerle. Fíjense bien cómo lo estoy poniendo. No hablemos de teoría. No hablemos de es que el huevo, la gallina. Seamos prácticos. ¿Y en qué sentido entonces? ¿Debo retener sí o no? ¿Me deben retener sí o no? Ah, caray. Entonces, ¿qué pasa? Decíamos nosotros, oye, empezó por subcontratación. Eso nos queda claro. Pero eso ya no quedó en la ley. Velo acá. ¿Qué pasa entonces? Saca entonces el SAT un criterio. Ese famoso criterio que seguramente te suena. Cristerio cuarenta y tres diagoneros. Iba N. Retención del seis por ciento. Ah, muy bien. Y aquí empieza la parte interesante. Dice, ok, aun cuando en el proceso legislativo que dio origen se hacía pensión a subcontratación laboral, ¿qué crees? Que Cámara de Diputados lo eliminó para efecto fiscal. Por otro lado, se dialogó acerca del modelo de atención de las auditorías fiscales, abordando desde su gestión hasta los riesgos que conlleva la realización de esta actividad. Este es un comité de organizaciones patrocinadores, patrocinadoras, que se creó desde 1985, ya tiene muchos años creado y está integrado por grandes instituciones y organizaciones relacionadas con los contadores públicos. Está la American Accounting Association, está el American Institute Institute of the CPAs, Institute of Internal Auditors, varios de ellos sobre todo, pues obviamente con una presencia internacional. Entonces, este comité se crea en 1985 y se deriva un informe en 1992, que prácticamente este informe lo que hace es proveer de elementos para la implementación y gestión de un sistema de control interno. ¿Por qué se hace importante o por qué fue importante empezar a trabajar en ello? Pues creo que para todos los que recordamos esos momentos en 2002, que fue la gran crisis, yo diría, de la materia contable, los auditores, ¿no? La gran crisis, el caso de Enron, donde pues hubo un problema de gestión del sistema de control, sobre todo, sobre todo de transparencia empresarial, porque no se estaba revelando la información de manera apropiada. Entonces, es cuando después viene en 2013 lo que hoy se le conoce como el COSO 3, el que le da mayor cobertura para controlar esos riesgos. ¿Y por qué mayor cobertura? Bueno, evidentemente, a través de los años y a través de la globalización, pues obviamente los países se han venido integrando a esta internacionalización.